Me has dado la vida Porque tú Me has dado el exilistir Porque tú Me has dado un cariño Y me has dado amor Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado el exilistir Porque tú Me has dado un cariño Y me has dado amor Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida es para ti Señor Toda mi vida es para ti Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Es tú Porque tú Me has dado un cariño Porque tú Me has dado el exilistir Porque tú Me has dado un cariño 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 Y mi familia Y mi familia es para ti Señor Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Es tú Porque tú Porque tú Me has dado un cariño Porque tú Me has dado un cariño Porque tú Me has dado un cariño Que tú Me has dado un cariño Porque tú Me has dado un cariño Mi amor Porque tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!